Chicos, bueno, el crafterosito, sí, el crafterosito, el rozcraftero Lea una segunda oportunidad, ¿vale? Está como quien dice, bien, vale, desde la otra vez Ya sabéis que cuando está mal os lo grabo O si os lo puedo grabar ¿Estaba? ¿Estaba volando? Buah, venga, perra, vamos más rápido, chicos Le he perdido de vista, ¿dónde está? Vamos a hacerle un truco, mira Vamos a hacerle, le voy a poner a line versus un golem Y le voy a encerrar en la redrock, no en la cárcel, porque ahí ni cabe un golem Buah, chicos, ha picado, es que picanteas, tío, es un poco torre A ver, TP Espero que no se esté atando, claro TP, playmaker Yo creo que se va a volver a portar manos a esto, no sé Le he dicho que vamos a hacer un juego No sé si es que se ha portado mal o qué O sea, que si tiene portado mal o qué Es que ya te puedes disparar cualquier cosa Oye, de esta viva se acaba de dormir No vas a hacer una cosa para line Pues a... es que es una droga line Eh, TP A ver, solo estoy haciendo que te atreva, ¿eh, chicos? A ver, solo estoy haciendo que te atreva, ¿eh, chicos? ¿Qué? Lo voy a hacer Pues a ver, como 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 a ver... ¡Y! ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Jo, esto va a estar petado de valence, eh ¿Qué voy a hacer? Bueno, chicos A ver, es que tienen que huir de estos golems Esto es una zona de pego, Pepe Espera, ¿eh? Espera, yo estoy, claro, muy equipado Voy a poner en supervivencia A ver Me voy a poner en supervivencia, por si acaso Me voy a poner aquí Y claro, yo sigo siendo el admin del grupo A ver, que me voy a poner en supervivencia Muy bien, a ver, chicos Me voy a poner en... aquí Bueno, voy a hacer otro vídeo porque si no Este no se va a titular el mismo